¡Suscríbete! 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 ¡Arma a punto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! ¡No me quede la fusión! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Paren a esa posición! ¡Granada! ¡Salgan de aquí! ¡Sin problema! ¡Nos digan ayuda para este hombre! ¡Sin problema! ¡Pener pelotón! ¡Síganme! ¡Me sigo! ¡Espérasters! ¡Granada! ¡Nos digan! ¡No! ¡Real! ¡Erech escuela le voy a meter allí! ¡Erob Anakin! ¡Eню lo căl 103' ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Granada! ¡Abajo! ¡Granada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cúbreme! ¡Yo se los quitaré de encima! ¡Gracias! 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 ¡Voye! 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 ¡Devuémala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!